Bueno, hemos lanzado un programa que se llama Compra Amiga y que vincula fundamentalmente a los comerciantes de cercanía, como le llamamos nosotros, comerciantes del barrio o comerciantes de algún lugar cercano a la casa, para prevenir que la gente no salga de su casa, que el comerciante pueda vincularse a través de esta aplicación tecnológica de forma gratuita y que esta plataforma le permita además al ciudadano, al vecino, hacer el pedido de manera telefónica o a través de WhatsApp para que a través del delivery se lo lleve a la casa de la persona y si no tiene delivery pueda la persona ir a buscarlo al comercio a un horario establecido cuando ya está preparado para no hacer ningún tipo de cola. Ministro, ¿cómo se asegura la implementación de este programa en toda la provincia de Córdoba? Hasta el día viernes de la semana que viene se inscriben todos los comercios amigos, los comercios que de alguna manera quieren formar parte. A partir de las cámaras comerciales, a partir de la implementación de la plataforma que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, los comerciantes pueden inscribirse muy sencillos, muy simples y además gratuitos. pueden inscribir hasta 5 a 20 productos y por supuesto que a partir de la vinculación que hace directamente es con las personas cercanas hasta 700 metros de su casa. Es decir, el consumidor va a estar viendo todos los negocios, carnicería, verdulería, de pronto algún tipo de restaurante que abre la noche no para la persona, pero sí para el delivery o algún tipo de productos que se venden que hoy están en los supermercados o en los almacenes de barrio y de esa manera directamente la persona se lo acerca a través de un delivery o si no, lo va a buscar. La idea es que en su celular va a ver todos los negocios que están adheridos, los georreferenciados a 700 metros en diámetro de su casa. Además, esta aplicación tiene la posibilidad de ver los precios de los productos que podemos llegar a elegir, ¿no es cierto? Así es, eso permite que cada comercio pueda mostrar, además de los productos, el valor de los mismos. Lo que estamos garantizando con esto también es la oportunidad de cuidar los precios o trabajar con precios cuidados para que la gente, por un lado, desde el punto de vista de la salud, evitar la salida de la casa y también, por el otro lado, garantizar que los comercios de barrio también puedan participar en la comercialización y no solo sean los supermercados. El pago, por supuesto, se hace cuando viene la persona que trae el producto a tu casa, a la casa, ¿no es cierto? ¿Es así, ministro? Sí, así fue una sugerencia que hicieron los comerciantes, que en esta primera etapa, no sé, utilizar otro instrumento de pago que no fuera cuando va el delivery a tu casa, ahí le pagás, o cuando de pronto vos vas a la verdulería o vas a la camisería, ya habiendo hecho el pedido y está preparado tu nombre y directamente lo que se hace es pagar, o sea que se evita la pérdida de tiempo. ¿Me puede reiterar entonces a partir de cuándo estaría ya disponible esta aplicación de parte del gobierno de la provincia de Córdoba? Desde hoy está disponible para todos los comerciantes que se quieren inscribir. Lo pueden hacer a través del ministerio, de las redes del ministerio, pero si no, también lo pueden hacer a través de las cámaras comerciales. Seguramente le va a llegar una invitación de todas las cámaras comerciales, de su región, de sus pueblos, de sus ciudades, para que ellos se puedan sumar y transformarse de esta manera en la primera etapa de esta compra amiga. Después vamos a tener otras, porque la idea es proseguir con esta metodología y empezar a darle más beneficios, no solo al consumidor, sino también al comerciante. Buscar la manera de que la relación comercio pequeño con el consumidor sea de mejores precios, para eso estamos trabajando. Ministro, le hago la última pregunta y tiene que ver con el impacto que ha tenido indudablemente esta situación que estamos viviendo en el sector. La verdad que hoy, con el nuevo DNU del presidente que ha firmado en la noche de ayer, ha permitido que el 40% de todas las industrias cordobesas ya estén funcionando. También permite que el 60% de la producción cordobesa esté en marcha y que el 50% de los empleados de las industrias cordobesas estén trabajando. Pero fundamentalmente todas estas industrias que están trabajando lo hacen para garantizar que todos los que estamos en casa o todos los que están en casa y que tenemos que tratar de que se cuiden, puedan tener los alimentos necesarios que se requieren y que hay que garantizar. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que a través de estos créditos que hemos instrumentado para las pymes, también las pymes sientan, y los comercios sientan, de que el gobierno de Córdoba, con el aval del gobernador de Schiaretti y de la provincia de Córdoba, puede contener hasta una plantilla salarial, ganar a los módulos salariales de ese comercio que lo necesita, con créditos muy blandos, a una tasa del 24%, a 12 meses de plazo, y con 6 meses de gracia. Es decir, que durante 6 meses, durante 180 días, el comerciante o el industrial o el monotributista categoría C en adelante, que puede pedir ese crédito y se hace este dinero que hoy lo requiere porque no tiene actividad, puede devolverlo recién a partir del séptimo mes.